El coqueluche o tos convulsiva, como se le conoce también, es una importante causa de enfermedades respiratorias, especialmente en lactantes menores. En nuestra región es la tercera causa identificada después del virus incisial y del micoplasma, y por lo tanto es importante prevenirla. Existe un programa de vacunación que incluye la vacunación a los lactantes de dos meses, cuatro meses, seis meses, un refuerzo al año y medio, y el nuevo programa contempla la vacunación de todos los alumnos de primero básico para el coqueluche. En este caso, ya que ha habido un aumento considerable en el país, se ha duplicado el número de enfermos de coqueluche. Se inició el año pasado, en diciembre, un programa capullo que se llama, que consiste en vacunar a todo el entorno de los lactantes menores a fin de que no se contagien. Se ha visto que es importante que el personal de salud que atiende a lactantes menores, fundamentalmente, esté libre del germen, porque es una fuente de contagio hacia ellos. Por lo tanto, esta actividad consiste en vacunar a los más de 400 funcionarios que atienden en nuestro servicio a niños, y por eso estamos aquí en el servicio de pediatría.